Música Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video Liz Vega ha llamado la atención en las últimas semanas porque sus labios lucen diferentes Algo se hizo en ellos y muchos famosos, entre ellos Niurka Marcos, han opinado sobre cómo se le ven Ante ello, Liz Vega responde a lo que ha dicho Niurka sobre ella Liz acepta que le gustan sus nuevos labios, carnosos y las críticas de Niurka Marcos y de quien sea la tienen sin cuidado En entrevista con el programa de televisión de primera mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Liz habla claro y directo Estoy feliz con mis labios, a mí me encantan y no me importa lo que opine la gente de mí Si yo me hago o no me hago, no es problema de Niurka ni de nadie La cubana señala que respeta las críticas que Niurka hace sobre ella y deja en claro que no le afecta en lo absoluto Liz pide que la deje en paz con sus operaciones, ya que no le hace daño a nadie realizándoselas Además, la Miss Universo y la Miss Mundo están todas operadas y son las más bellas del mundo Recalca Liz Vega en la misma entrevista Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!